¡Suscríbete al canal! Que somos un montón de gente con coches tuneados Y los aparcamos y hacemos una exposición de coches tuning Como su propio nombre lo dice Expo Tuning, no Exposición Tuning En pocas palabras Y aparte de eso, pues también haremos quedadas y rutas con los coches y esas cositas Así que la gente queda para avisaros de que este sábado Esperad si vea el día que es este sábado Sábado 5 de mayo Quedada Tuning a las 10 de la noche, hora española ¿Vale? Así que la gente, cuanta más gente en la que nada, mejor ¿Vale? Yo iré apuntando a la gente que somos Y cuando ya vea que no cabemos más Pues no cabemos más Máximo somos 30, ¿vale gente? Así que con que llegamos a 30 Es una locura Quiero que compartáis el vídeo con todos vuestros amigos Y que podamos llegar a las 30 personas en la Expo Tuning ¿Vale? Sería una locura Imaginar tío, 30 coches tuneados Y todos por ahí de rutas haciéndolos locos con los coches Una locura gente, una auténtica locura Dices Ángel, ¿Cuál coche vas a llevar tú? Este no, es otro ¿Vale? Para quien no lo haya visto el otro coche No lo voy a decir Quiero que sea una sorpresa Es un pedazo de coche guapísimo Y si ya lo habéis visto, pues Ya lo habéis visto Ya seguro que lo veréis por la concentración Tuning Este sábado Vale gente, ahora sí que sí Os dejo con la carrerita que he ganado Y pues nada, espero veros el sábado En la que haya Tuning Ahora sí que sí Me despido por aquí Así que nada Adiós Muy buenas chavales Aquí estamos En la carrerita ya por fin La carrerita terrestre, ¿vale? Porque yo antes había buscado carreras Y me había salido una cuática con los coches Que me dan una asco impresionante, la verdad Así que ahora sí que sí Vamos a intentar ganar a tope de Power Bueno, ya vamos quinto así de jaja Porque somos uno de los mejores jugadores de GTA GTA Battle Royale, ¿sabes? Lo hice yo Porque sí, tío Porque es la moda Adelantamiento en el aire Foto ¿Te imaginas? Pero tío ¿Qué tal, macho? Se escapa el segundo, tío Nadie quiere eso No, se me escapa el primero, perdón No, el segundo Segundo voy yo Si es taco Esto no gira, ¿eh? Esto no gira, macho Mucho coche Mucho visione Mucho dinero Pero no gira Mucha velocidad Mucho lo que tú quieras Pero esto sigue sin cidad Voy a comprarme el Bagener Que va a ser un cochazo Que el Bagener es el primero que lleva El que va primero lleva el Bagener El Bagener es un cochazo Por favor no te choques Madre mía, que si me choca Me sabe ni me va a chocar, tío Por favor, Ángel Vale Si se piensa que el primero se va a escapar así Porque sí, ¿no? Claro Es que el Bagener corre que te cagas, tío ¿Quién va a detrás mía? ¿Qué coche lleva? ¿El Italí? Sí, lleva el Italí ¿O cuál es ese? ¿El Lamborghini o el Italí? Es el Italí Y el tercer Y el cuarto lleva el... El Sultan No me hagas el guarro Que te mete un tortazo Que te mando a tu casa, crack Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos primero, no sé Por favor, que no se me hace una vuelta Vale, vale, son... Quedan pocos puntos Quedan diez puntos Ocho puntos quedan Gente Va, 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 por favor Bájate los que hagamos primeros, ¿eh? Los que hagamos primeros Atención La estoy volviendo a la meta La vuelo, la vuelo, la vuelo La vuelo Vamos Acelera, cochecito Ahí está la meta Vamos Que nos vamos Pues nada, gente Quedamos primeros Ahí está Quedamos primeros En la carrerita Terrestre Esto es lo que a mí me hace falta Para quedarme primero La anterior He intentado grabar la anterior Porque era... Pero no Porque me he quedado séptimo Y digo, voy a subir esa fucking mierda Para eso juego una carrerita Terrestre En condiciones que son las que a mí me gustan Las que juego mejor Y me quedo primero, ¿sabes? Pues ya está Esta es la segunda carrera que he hecho del día Después de la acuática Porque he echado la acuática Que se me gana como el culo esa de los cuatro Que no corren a los cuatro Una porquería de controlar y todo Pues he hecho la acuática Con el nuevo coche Y encima gano, tío Es que una locura, gente Ahora sí que sí, gente Espero veros el sábado Ya quedada Me despido por aquí Dejar un pedazo de like Suscribirse si no lo estáis Abajo mi Instagram Toda la información de la quedada El sábado, ¿vale? Para si no os habéis enterado Pues aquí O si te da ahí Debajo en la descripción Debajo del vídeo, ¿vale? Que si ha hecho una flechita Pues le das a la flechita Y ahí te puedes meter directamente A la descripción A la descripción te saldrá La información de cuando la quedada Si te puedes suscribir Si no te puedes suscribir Mi Instagram Mi canal de Twitch Todo, todo, todo Casi todo Pues estará ahí, ¿vale, gente? Y hay una cosa Que es un cuadradito rojo Que pone suscríbete Eso es gratis, ¿vale? Tú le puedes dar Te suscribes gratis Gratuitamente Te suscribes Y así además Ayudas al canal, ¿vale? Y si le dejas un pedazo de like Y compartes el vídeo Pues ya serías uno de mis Suscriptores favoritos, compañero Ahora sí que sí, gente Espero que os veáis el sábado En la quedada O en la de SpotTuning Como lo queráis llamar Ahora sí que sí Bueno, siempre digo lo mismo, tío Ahora sí que sí Nunca me despido, ¿sabes? Bueno Gente Nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!